hola amigos qué tal cómo están en este vídeo vamos a preparar tres tipos de salsas verdes cada una es deliciosa y muy fácil de hacer son excelentes para acompañar guisados carnes tacos empanadas quesadillas y muchos platillos más la primera que voy a preparar es cremosita y parece guacamole pero no lleva aguacate necesitamos de 4 a 5 dientes de ajo un cuarto de cebolla chiles jalapeños o serranos yo prefiero los serranos porque creo que pican más y tienen mejor sabor también sal y aceite del que usamos para freír ya lavé los chiles y les quité los palitos los freímos en poquito aceite junto con los dientes de ajo y la cebolla si vamos a usar jalapeños los debemos partir a la mitad ya que los chiles empezaron a cambiar de tono los sacamos y dejamos que se enfríen ya que están fríos los ponemos en el vaso de la licuadora junto con un diente de ajo crudo sal al gusto y licuamos para que la licuadora jale debemos poner aceite y lo debemos poner poco a poco en forma de hilo el aceite hará que la salsa quede cremosita y listo ya tenemos la primer salsa deliciosa y cremosita muy fácil de hacer además si la guardamos en un recipiente con tapa y la metemos al refri dura hasta por un mes y no pierde su delicioso sabor para esta salsa necesitamos chiles jalapeños o serranos tomatillo o conocido también como tomate de cáscara estoy usando esta cantidad de chiles porque quiero que mi salsa quede picosita si queremos que pique menos ponemos más tomates y menos chiles cilantro un diente de ajo un trocito de cebolla normalmente pongo medio aguacate pero este está pequeño así que lo voy a poner entero empiezo lavando lo que está en el plato y a los chiles les quito los palitos ya todo está limpio ahora picamos un poco para que sea más fácil licuar ya que está picado ponemos todo en la licuadora menos el aguacate sal al gusto y agua solo la necesaria para que se pueda licuar bien ya que quedó bien licuado ponemos el aguacate solo muelo por 5 segundos porque me gusta que queden trocitos de aguacate y ya tenemos lista la segunda salsa debemos poner el hueso o semilla del aguacate para que no se oxide la salsa para esta salsa necesitamos aguacate cilantro cebolla ajo chiles yo estoy usando habaneros porque me gusta el sabor pero pueden ser jalapeños o serranos el jugo de medio limón aquí lo único que debemos hacer es licuar todo aguacate cilantro chiles cebolla ajo jugo de limón sal al gusto agua la necesaria para que se pueda licuar y licuamos ponemos el hueso o semilla del aguacate para que no se oxide la salsa y listo así de fácil y rápido se preparan estas deliciosas salsas verdes espero se animen a prepararlas en casa para darles ese toque picocito a sus platillos favoritos amigos esto fue todo por hoy gracias por ver este vídeo adiós Gracias por ver el video.